En la voz de Ovidio y los hermanos Ruiz, escucharemos el bonito bolero Amar y Vivir. Amar y Vivir Amar y Vivir Amar y Vivir en ti después, en tu orgullo de haber sido aún no fue, quiero siempre estar viviendo en mi mente tu amor, en mi mente tu amor. La vida es solamente un amor, hay que aprender, en mi mente tu amor, en mi mente tu amor, hay que aprender, 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 en mi mente tu amor.